César, en la mañana tuvimos en Maquilas de Atacau un simulacro. ¿Podríamos comentar un poco la finalidad de este evento? Bueno, tiene varias finalidades. La primera es cumplir con las obligaciones legales en materia de protección civil. Y la segunda es que los miembros del Comité Interno de Protección Civil y en particular las brigadas y sus componentes se adiestren en los procesos de evacuación para en caso de algún incidente. Esta es la segunda ocasión que hacemos un simulacro. Hoy pienso que el simulacro estuvo excelente. Podemos, sí tenemos oportunidad de mejorarlo. Sin embargo, creo que el comportamiento de cada uno de los responsables del Comité Interno de Protección Civil cumplieron excelentemente con lo planeado. ¿Qué tipo de CONATO se presentó? Bueno, el tipo de incidente o de emergencia que planeamos fue básicamente un evento sísmico y con la posibilidad de un incendio. Este, el incendio era en el área de comedores. Sí. Se miró también por ahí la participación de un empleado, ¿verdad? Este, al que auxiliaron. Ah, es cierto, qué bueno que me lo recordaste. Evidentemente, también dentro del plan se incluyó una persona lastimada, básicamente una persona que en el área de finanzas le había caído una computadora encima, funcionó como lesionado, se le dio la asistencia adecuada hasta llevarlo a enfermería y atenderlo. Este es parte del suminero.